Hola, hola Bienvenidos a un nuevo vídeo, Baldo en Ruta Hoy os traemos el tag del novio Soy yo Hola, somos Baldo Wey Y estamos aquí para hacer el tag del novio Hace unos días que vimos este vídeo en un canal que nos encanta Que es Abraham y Ramón Que si queréis seguirnos podéis dar un paseo por su canal Y dijimos, tenemos que hacer este vídeo, ¿verdad que sí? Sí Porque creo que puede ser muy divertido y así nos vais a conocer un poquito más Es un vídeo que llevan haciendo muchos, muchos, muchos youtubers durante muchos meses Y yo creo que ya nos tocaba Por fin Sí, a ver cuán bien me conoces Estupendamente Bueno, esto lo dudo Yo a ti te conozco mejor que tú a mí Lo dudo Vamos a ver, es muy fácil Vamos a hacer unas preguntas Y yo tengo que contestar por él y él por mí Y a ver si acertamos o no Que es muy fácil, lo vais a entender enseguida ¿Estás listo? Siempre ¿Ah, sí? Pues no siempre me contestas así Primera pregunta Venga ¿Cuál es la persona que más admiro? ¿Tú? Sí Panteja ¿Panteja? ¿Tiene bandeja? Si me queréis, Isus Es... Pantoja Esa... Esa no las flores ¿No es pantoja? No, la pantoja es la de marinero de luce Vale Pero esa... No, te equivocas La persona que yo más admiro Pues mi madre o mi padre O sea, los dos Admiro a mis padres mucho Mi padre por un montón de cosas Y por sacar su familia adelante Pese a toda la adversidad Y mi madre por la lucha que tiene Diaria Contra su enfermedad Y bueno, ahí está Intentando salir Esa es la persona que yo más admiro Bueno, pensaba que era el Celebrity No, no, ahí no dice Celebrity Sino diría ¿Cuál es la Celebrity que más admiro? Vale Vale, la persona que tú más admiras Que no sea famoso Pues la verdad es que no tengo ni idea A la persona que tú más admiras Pues yo diría que a tus padres también, ¿no? ¿Me equivoco? Sí Sí ¿A quién admiras más? Yo Muy buena respuesta A ti mismo, pues sí Hay que pensar siempre, siempre, siempre En uno mismo Y esto no es ser egoísta Creo Si no te ames tú mismo ¿Quién te vas a amar? Si no te ames tú mismo ¿Cómo te amas? Si no te amas tú mismo Esto es una frase de RuPaul que nos encanta Que es Si no te quieres a ti mismo ¿Cómo vas a ser capaz de querer a los demás? Siguiente pregunta Que no sé si no Oye, vamos súper lentos Esta hay que ir más rápido ¿Cuál es mi postre favorito? ¿Tu postre? Sí ¿Tiramisu? Sí ¿Tiramisu, tarta de queso tíos, tiramisú? Sí, tiramisú, botada de queso O sea que me encanta Otra razonabilidad Vamos gente, esos tres y ya está Y helado de café A ver, ¿cuál es el alimento o la bebida que no tolero? Que no me gusta nada Eso es fácil ¿Sí? Mucho ¿Cuál? Tofu Ah, pues sí El tofu no puedo con él ¿Solo el alimento? Sí Y el tuyo El alimento que a ti A ver Tú es que toleras todo Que te lo comes todo Pero lo que no te gusta Son las legumbres Las lentejas y los garbanzos Pues yo como también Sí, te he dicho que te lo comes Pero no te gusta ¿Hay algo que tú no toleres? Que no seas capaz de comer Normalmente no Pero como queso azul Sí, pero es que como esto Como nunca lo compramos Porque no nos gusta ninguno de los dos ¿Cuál es el miedo más grande que tengo? Mi mayor miedo ¿Mierdo? Miedo ¿Para cosas? Sí, en cosas, en la vida Se para conmigo Pues, uy, que se tiembla Pues sí, la verdad es un miedo que yo tengo Y también tengo mucho miedo A afrontar la muerte de alguien muy, muy cercano Bueno, eso es el 200 del mundo Tu miedo Yo creo que tu mayor miedo Es separarte de mí ¿Tienes tanta confianza? Por supuesto No, tu mayor miedo yo creo que Le pase algo muy grande Muy grave a alguien de tu familia Y tú no estés cerca Sí ¿Sí? Sí, porque estás muy lejos ¿Cómo te conozco? A ver, ¿cuál es el lugar del mundo Que más ganas tengo de conocer? Pues tú has ido como casi todos los sitios Sí, también es cierto que he ido a muchos sitios Llevo 87 países Sí, no sé El niño encuentro cual no has ido Pero ahora creo que Polonia es algo que te gustaría ir Bueno, Polonia Muchos países europeos que no son tan famosos Que me encantaría A ver, no tengo un lugar que diga ¡Ay! Quiero, necesito ir Muchos Cualquier lugar Y tú, el lugar del mundo que más te apetece conocer es... No lo sé ¿Cuál es el lugar del mundo que más te apetece conocer? Cualquier sitio que no he ido Cualquier sitio que nos encanta O sea, viajar Cualquier lugar Y hemos viajado muchísimo, muchísimo Pues más todavía ¿Cuál es mi película favorita? Pues eso Tiene mucho Una Tienes que decir una A ver si aciertas Rápido, rápido, rápido Tres, dos, uno Ah, fallaste Yo iba a decir Singing in the Rain Cantando bajo la lluvia ¿En serio? Sí De siempre me ha encantado ¿Nunca me dijiste? Claro que sí Si la puse en Madrid La vimos juntos Sí, una vez Y te lo digo Hombre, claro ¿Cuántas veces quieres que la veamos? ¿Tu película favorita? Tengo dos respuestas Una es Lip Gear Que es como año sabático Nos hemos terminado en España Que es de cuando se van a Irlanda O la del perro Porque es la única película que has dicho Que te ha hecho llorar Que es la de Hachico No, Lip Gear no es lo de llorar Es que solo odio de un momento No, has llorado con la del perro De Richard Gere, Hachico Sí Esa es tu película favorita Hachi Hachi ¿Es sí? No es favorita ¿Cuál? ¿Cuál es favorita? Hay mucho Y que nadie piensa de lo que gana Esto no vale O sea, hay que contestar estas preguntas También es un poco difícil Claro A ver ¿Qué es lo que más me gusta de mi cuerpo? ¿Tu cuerpo? Sí ¿Tu cara? De cuerpo, entero ¿Qué es lo que más me gusta a mí De mi cuerpo? ¿El pecho lo que más me gusta a mí? De mi cuerpo Ámbulo ¿Tú has entendido la pregunta? Sí ¿Qué es lo que me gusta a mí De mi cuerpo? Ah, vale ¿Ves? Es que no las entiende No, está pensando en otra cosa No te muevas ¿Tu pierna? ¿Qué me gusta? Bueno, pues las piernas La verdad es que lo que más me gusta de mi cuerpo Sería a lo mejor mis ojos Pero tu cuerpo Cariño Cuerpo es todo el cuerpo entero Te lo he dicho Vale, entonces Sí Lo he dicho antes Cuando conocimos De hecho Tu ojo Es lo más que me gusta No, pero es que la pregunta No es lo que más te gusta a ti Es lo que me gusta a mí ¿Qué es lo que más me gusta a mí mismo De mi cuerpo? Amor ¿Cuántas veces? Vamos a ver Tenemos un problema con las preguntas Que no las entiendes ¿Qué es lo que más me gusta a mí De mi propio cuerpo? Ah Vale ¿A ti qué te gusta a ti De tu propio cuerpo? Pues te gusta el torso Porque siempre te están mirando al espejo Y hacen otras fotos ¿A cierto o no? Sí ¿Y qué es lo que te gusta Más a ti De mi cuerpo? Tu O sea, yo voy a decir Lo que tú dirías ¿Vale? Sí Tú dirías que lo que más te gusta Son mis ojos Sí Y yo diría que lo que más me gusta de tu cuerpo Es tu sonrisa Eso también es cuerpo Sonrisa Es una acción Claro, es una parte de tu cuerpo Es una parte física, cariño Oye, que esto es un test de la Super Pop Tampoco hace falta que lo que más me está en la pecho Que esto no... A ningún sitio A ver, siguiente pregunta ¿Cuál es mi peor defecto? Tu paciencia ¿Por qué soy muy impaciente? ¿No lo crees? No sé Hombre, yo diría que mi peor defecto A lo mejor es que soy un poco Como obsesionado con el orden Y la limpieza Pues eso es poco Eso por lo menos es En algún nivel está bien Vale Vale, pero... Y tu peor defecto Es Que no Admites tus errores Yo, últimamente Te acuerdas mucho a esto Sí, porque es que lo hacen mucho Entonces es un defecto muy grande Y que es muy obvio Y muy importante Eso tiene el padre Ah, bueno ¿Cuál es mi animal favorito? Gatos No, soy alérgico a los gatos Pero te encanta gatos Sí, verdad que me gusta mucho Me gusta mucho los gatos Pero soy alérgico Y tu animal favorito Yo diría que sería el perro Sí Porque no tenemos ¿De comer? Mmm A ver ¿Qué es lo que tú crees Que tenemos en común Los dos? Yo voy a ir donde estar primero Yo creo que Los dos tenemos en común Que estamos un poco Locos Eso sí Yo no estaba tan loco Que después de conocer a ti Y me convierto a loco Que antes yo soy súper normal Es que yo tengo este poder De convertir a la gente Loco Lo único que vemos Como es Nos gusta viajar Eso sí Sí Nos encanta viajar A ver Si pudiera cambiar algo de mi vida ¿Qué crees que sería? ¿Qué crees que yo cambiaría de mi vida? ¿Tú? Mmm ¿O qué crees que...? Yo creo que tú cambiarías de tu vida Mmm Bueno Quizá la forma Tú cambiarías La forma en la que tú y yo Hemos hecho las cosas Pues eso es muy general ¿Cómo que...? No sé Quizá Haber hecho las cosas De distinta manera No haber ido tan deprisa Mmm ¿No? ¿No lo cambiarías? Bueno, ¿qué cambiarías? Sí Sí, que cambiarías esto también Ah, ¿ves? No estaba tan equivocado Y yo, ¿qué cambiaría? En... He comprado esta casa No, yo estoy muy... Sabes que estoy súper contento de haber comprado esta casa Entonces, ¿qué por qué lo pentes? ¡Shh! No digas nada No va Esto es secreto Estoy muy contento de ir a comprar esta casa Porque creo que me he comprado un verdadero chollo de casa Vale Entonces, oye Siempre una inversión Siempre... Si está bien hecha Es una inversión Así que... Vale, estoy junto Venga, ¿cuál es mi color favorito? Azul No, rojo ¿Al rojo? Sí Sí, claro Y tu color favorito es el azul No ¿No? Verde Amarillo ¿Amarillo? No Sí ¿Cuántas cosas tienes tú amarillas en el armario, por ejemplo? Bueno, es distinto Oye, me he puesto amarillo y es lleno de comprar algo para amarillo Tú nunca has dicho que te gusta el amarillo Mmm Soy amarillo A ver Eh... ¿Cuáles son los besos que más me gustan? ¿Cuáles los besos? Los besos Los besos que tú me das que más me gustan ¿Por el mañana cuando levantamos? Bueno, eso me gusta Hombre A ver, la respuesta que ahora te sería Como me das tan pocos Cualquier beso que me das es especial Y a ti los besos que más te gustan son los que te doy aquí en el cuello ¿Sí? ¿Aquí en el pezón? Sí ¡Ah! Uy, se pone picante Se pone picante la cosa Y bueno, no vamos a seguir bajando A ver ¿Cuál es el momento de nuestra relación que más feliz me ha hecho? Pues, cuando estamos sin crucerlo ¿Cuándo nos conocimos? No creo que me ha hecho la segunda vez Cuando tú viniste la segunda vez Esa es la que tú piensas que a mí más feliz me ha hecho Sí, yo creo que eso es mutual Esa sensación es mutual No, es mutual Bueno, las cosas mutuales ya sabes cómo son Claro Que no, para mí el momento más feliz es el día de nuestra boda Porque era como ver plasmado un proyecto Y ver, ¿sabes? Después luchamos tanto por esto Que el hecho de tener la boda ya y estar casados fue muy importante Vale Y luego el día compramos este piso Porque hemos trabajado muy duro los dos juntos Y es fruto de nuestro trabajo Hasta la obra Sí A ver ¿Cuántas ganas tengo de tener hijos? A suma importancia A suma de toda la gente que quiere hijos Yo creo que Te vuelvo a decir que no estás entendiendo esto Tienes que responder ¿Qué respondería yo? A ti Vale Por si me preguntase Claro Mi pregunta es ¿Cuántas ganas tengo yo de tener hijos? Muy poco Hasta conocer a mí Hasta conocer a mí Bueno, eso realmente no es correcto Porque más o menos las ganas son igual O sea, quiero tener hijos Pero tampoco estoy desesperado Si yo tuviera que responder ¿Cuántas ganas tienes tú de tener hijos? Es muchas Muchas, 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 muchas Estás desesperado por tener hijos Y que sean suyos No sé cómo lo vamos a hacer Pero bueno A ver ¿Cuál es mi actriz o actor favorito? La Pantoja La Pantoja no es una actriz Es una cantante Y no me gusta la Pantoja La Jurado sí, ¿ves? La Jurado me encanta Pero la Pantoja no Es que muy complicado A ver, yo cuando era joven Me encantaba mucho Julia Roberts Por ejemplo Pero A ver A ver, chica que se puede meter su puñada en tu boca Sí, esa de la boca grande Y tu actor o actriz favorita La verdad es que tampoco sabría contestarlo Es que no tenemos ¿Cuál es la fantasía sexual que te gustaría cumplir? Paso No Esto lo hablamos otro día A ver, siguiente pregunta Ciudad Playa Campo Bosque ¿En qué lugar me gustaría vivir? Si pudiera elegir La playa ¿La playa? Sí Sí, yo creo que también Mira que Pero es que es muy curioso Porque yo no soy de ir a la playa A mí no me gusta ir a la playa como tal Pero vivir en un sitio con vistas al mar Me encanta Y será porque he estado tantos años trabajando en un barco O porque he estado siempre en el mar Me gusta Y yo creo que tú dirías igual Un lugar con vistas al mar Pero en plena naturaleza Tampoco me importará vivir Puede una temporada de tiempo Pero no para siempre Tiene que pasear mosquitos Y en la playa también hay mosquitos Si descubieras que estoy embarazada ¿Qué harías? Esto no aplica Sorpresa ¿Qué más me gusta? ¿El día o la noche? ¿A ti te gusta más el día? ¿Por qué? Pues porque sí Pero durante el día puedes hacer más cosas Que durante la noche Pero la noche puedes dormir No, es que por la noche Me gusta andar a la noche ¿Sí? Sí Bueno Estoy más eficaz Durante la noche También Ajá Bueno A ver, esta pregunta Me... Pero es una interesante ¿Tienes algún secreto Que te gustaría Revelarme? No, si es secreto Si es secreto me lo creo para mí ¿Qué pregunta tan bajo? Pues mira Yo te voy a revelar un secreto Soy una mujer Soy, te iba a decir esto Te lo juro Que sí, te conozco bien Ay ¿Quién de mis amigos te cae mejor Y quién de ellos no toleras? Pasamos No, no quiero contestar a estas preguntas Y a ver Vamos a terminar ya Un par de preguntas más Y terminamos Porque sí ¿Sabes cuál es mi signo del zodiaco? Sí ¿Cuál? Es que en español El tuyo es Leo Sí, antes de Leo Leo Y el tuyo chino Tu signo chino Que es el que nosotros tenemos Es rata No ¿En serio? Es que siempre confundo con los chinos Es que es un animal Es bastante difícil para confundir Vale, es dragón ¿En serio? Perro Muy bien Me conoce Oso Solo tiene 12 Es que ya pasa a 13 ¿Cuál es el animal tuyo? Es un animal que nunca lo como Serpiente No, serpiente ha comido ya Rata No ¿También ha comido? No Ah No sé, dímelo Conejo Conejo ¿Cómo? Tú sí comes Bueno, claro Conejo Que tiene impailla Pero nunca he comido Para que eres conejo Pero te gusta el conejo Es como comido o has comido conejo En un restaurante alguna vez ¿Y el mío cuál es? Cáncer Aetrodite ¿Y de animal? De cerdo Cerdo Muy bien ¿Qué tanto sabes? ¿Cuánto sabes de mi pasado amoroso? ¿Cuánto para ser? De mi pasado amoroso De mis antiguos novios Es como un No sabes mucho Sabes todo Un puntito De un Güey Si has conocido a mi novio A mi ex novio Y has estado con él varias veces Sí O sea, ahí no tenemos problema Y somos amigos No, yo nunca tengo problema Incluso con mi otro ex novio Estuvimos de crucero juntos Porque nos encontramos en un crucero ¿Cómo es el mundo? Que vamos a un crucero Y nos encontramos a mi ex novio Con su novio Sí Todo Todo Donde esta cariña Dice que El ex novio Ahora es mucho mejor que antes Ah Sí Bueno Que Escúchame Que sabes Que sabes mucho entonces De mi vida amoroso Y yo sé Yo no conozco a tus novios Pero me has contado Tus historias Que has tenido en China Y en O sea, no tenemos problema en esto No tengo que contarnos Las cosas anteriores No es problema No Tenemos claro Lo que hay ahora Y lo que sentimos Así que nada Me llaman Que se esperen Y a ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mi lugar favorito en el mundo Es Pero ese es igual que No O car Pues sí Me gusta esa respuesta ¿Tu lugar favorito en el mundo es China? No ¿No? No Vale, ya sé la respuesta ¿Tu lugar favorito en el mundo es Cualquier lugar en el que esté yo? ¿A que sí? Venga, va Y la última pregunta que tengo aquí ¿Soy muy celoso o no soy celoso? Yo creo que no Ninguna de que nosotros somos celosos No, no somos celosos Somos más maduros Tampoco es que no damos motivos Para ser celosos Porque siempre estamos juntos Sí Entonces no tenemos motivo Para desconfiar del otro Así que Bueno Ah, venga, esta pregunta que me gusta Y la última Te prometo que es la última ¿Cuál es tu crush famoso? ¿Cuál es la persona famosa que te gusta? O sea, yo diría que a ti La persona famosa que más te gusta Con la que tuvieras una Aventura sexual Por ejemplo Sería ¿Cómo se llama el actor este Madrileño que trabaja Ah, ay Alan Kim No, que no es ni mi tipo Ah, vale Yo tengo un niño Tienes duda Sabe que no me gustan niños Por eso estás conmigo Porque te gustan los hombres Los viejos, sí Oye Ay, me gustan los mayores No Entonces, vale Pues me he equivocado ¿Cuál sería? Sexual Por ejemplo Vamos a, sí Hay mucho Quieren saber los bonos Y no conozco los nombres No, hombre Pero tiene que ser famoso Hablamos de alguien famoso Ah, vale Bueno También es que no lo encuentro el nombre Muy bien ¿Y con quién crees yo? ¿Tú con qué famoso dirías que yo tendría una noche de pasión? Uf, casi todo Dí uno A ver Pantoja Pant... Que no Vale, tú eres de mujeres Ay, la verdad Bueno, a ver Que... Vamos a dejarlo aquí Hay un montón de... Pero le he contestado Ah, con qué famoso Es que la verdad es Hay tantos famosos Que me parece muy guapo Mira, con... Por ejemplo Mario Casas Es un chaval Súper atractivo Este actor español Luego te enseñó Por ejemplo Eso no es favorito Mario Casas Es el chico Bueno Que hay un montón de preguntas Es que hay como Cien preguntas Y no vamos a contestarlas a todas Que si no esto se hace muy largo La verdad ¿Te vas a pasar a ir haciendo el tag del novio? Sí, ha sido divertido, ¿no? Yo creo que sí Mientras tanto Lo que os voy a pedir Que os suscribáis A este Nuestro canal Baldo en Ruta Y que si aún no nos sigues En Instagram Que también puedes seguirnos en Instagram En Baldo en Ruta Chicos Que esperamos que os haya gustado Nos vamos a despedir De este tag del novio Con un besazo De amor Para todos vosotros Adiós Mmm